Leorita, nos vemos que están preparados para la Navidad y literalmente tienen de todo y a todos los precios. Bueno, les cuento que no es que recién nomás, nosotros desde la fecha del mes de septiembre llenamos todo el edificio con los que es juguetes, todos los años. Justamente ha bajado, porque normalmente ponemos desde el piso hasta el techo de los juguetes, de todos los pisos, pero se ha bajado ya bastantito, porque uno por los precios, otro por los modelos que hemos traído en 2019, 2020, juguete nuevecito de pila, de control remoto, muñecas lloronas, habladoras, juguetes con luces, porque ahora todo lleva luces, y entonces eso ha sido muy importante. He tenido la oportunidad de recibir a muchos políticos aquí, futbolistas, también reinas de diferentes cantones del Ecuador, gente de muy buen corazón, dirigentes barriales, o sea, eso es lo que me hace bajar el stock. ¿Desde qué precios, hasta qué precios podemos encontrar los realitos? Bueno, los precios, eso también es otro punto importantísimo, ¿no? En los precios desde menos de un dólar. Hemos tenido pelotitas, muñecas, carritos, todo eso la gente, y grandecitos, ¿no? Entonces eso es lo que hace que la gente venga y tiene por uno. Así como me comentaba que tenía los últimos, veo que tienen los últimos modelos de 2019, todo actualizado, completamente moderno, lo más chévere. Claro, o sea, los superhéroes toda la vida se ven, los niños desencambios, todo lo que se trata también de las princesas, muñequitas princesas en todo sentido. La LOL ha sido una de las muñecas que se ven, pero la princesa es una tradición. Aparte de que aquí en este lugar no solamente vendemos juguetes, vendemos belleza. A las chicas que quieren ponerse bonitas porque dicen que año nuevo, cara nuevo, muchachas, a cambiar de luz. También en la parte de abajo, en la planta baja, tenemos las inscripciones, los pinturados, los alizados, cortes de cabello. La persona entra bonita, sale preciosa. Y complementando con lo que es navideño, tenemos los trajes de Papá Noel, la de Noel, la tradicional. Hemos pegado, le hemos metido gol a la noela sexy. Ha tenido modelos lindos, lindos para los nacimientos vivientes. Tenemos hasta el momento, porque eso hasta el 6 de enero se celebra el nacimiento de Jesús. Y tenemos los trajecitos como de la Virgen María, los reyes magos, los animalitos que acompañan el tesebre como la vaquita, el gallo. El torito bueno de todas esas cosas, tenemos la samaritana, los reyes magos, ya dije, los apóstoles, bueno, de todo, de todo. O sea, aquí no hay, y de Papá Noel tengo hasta la panza, tengo de Papá Noel. Tengo la peluca, la barba, las cejas, aquí los chicos los vaquillan si no quieren ponerse algún otro accesorio, porque accesorios tenemos de todo. Y otro dato novedoso también, es que en la parte de abajo vimos que hay motos a batería, también carros a control remoto, para que los padres los mismos manejen a sus hijos. Claro, claro, y eso es importante, mire, desde el año anterior hemos incrementado esa línea y hemos metido el gol. Y ahora otro golazo, porque hemos traído así mismo modelos nuevos, carros 4x4, todo a control. Los niños desde pequeñitos, desde un añito, dos añitos, ya se encantan, empiezan a mover el volante, caminan solos, haciendo con el control, los padres le controlan. Pero, todo, bicicletas, hemos traído bicicletas montañeras, bicicletas eléctricas, porque yo creo que el auto del futuro van a ser las motos y las bicicletas. Tenemos motos muy bonitas que pueden usar dos personas también, que no necesitan sacar permiso en la ATM, ¿no? O sea, pueden manejar, tienen 50, como scooters, todas esas cosas, tienen 50 para 50 kilómetros la recada, 50 kilómetros de la batería. O sea, tienen luces, todo viene con luces lejos. Todo de última generación. Todo de última generación. Y entonces, yo eso digo, el auto del futuro van a ser las motos y las motocicletas y las bicicletas. Así es que ya saben, chicos, vengan a la barrida, a la barridita y a Dios les quiero agradecer también públicamente a todas las personas que siempre me apoyan de año a año y a ustedes como medio de comunicación también por el apoyo de siempre. Estamos atendiendo de 9 de la mañana, de domingo a domingo. No cerramos a mediodía. Otra cosa importantísima. ¿Hasta qué hora? ¿De 9 de la mañana? ¿Hasta qué hora? La hora sí que no sabemos. Horario extendido. Extendido. Si Dios nos ayuda, estamos hasta las 10 de la noche, 11 de la noche, 12 de la noche. Nos hemos quedado estos días hasta las 1 de la mañana. Tenemos cajeros a su disposición en la parte de abajo, escaleras eléctricas, aire acondicionado, una bonita música, excelente atención. O sea, todo completo aquí en Pelucas y Postillas. Este es el lugar preciso. Vengan a la barrida porque ahora ya... Mira, miren, siempre tenemos nosotros precios por unidad, por docena y por bulto. Entonces ya los salditos que tenemos, que si hay surtido todavía, estamos dando a precios de bulto. Pueden llevar uno, dos, tres productos, lo que quieran. Pueden llevar por cientos, pero estamos dando así, para que vean. Perfecto. Que aprovechen, aprovechen. Muchísimas gracias, Lorica.